Vamos hasta otro punto, Fátima Garay ya está para brindarnos información en torno al Caruazú que están preparando en el Bañado Norte las mujeres que buscan reinsertarse a la sociedad luego de haber obtenido libertad ambulatoria. Ya vemos intensa actividad. Fátima, ¿qué tal? Buen día. Sí, ¿qué tal? María Teresa Santiago. Estamos acá acompañando la procesión porque en este Caruazú están entregando donaciones a las personas carenciadas aquí del Bañado Norte de Asunción, específicamente la zona conocida como Sander, bajo el lema Tiempo de Dar. Durante esta Semana Santa son mujeres del establecimiento penitenciario con régimen de semilibertad Hogar Nueva Oportunidad que realizan estas actividades con el objetivo de brindar un servicio a la sociedad dentro del programa de reinserción social. Como las mujeres privadas de libertad de este régimen pronto van a pasar a reinsertarse a la sociedad, entonces realizan esta actividad. Son bolsas de panes que fueron elaboradas por ellas mismas. Se hizo una concentración en una canchita y ahora están recorriendo aquí por los pasillos de la zona conocida como Sander. Vamos a hablar con algunas de ellas, realmente son personas carenciadas las que están recibiendo acá, Jessica, una de las protagonistas. Bueno, Jessica, ¿qué es lo que ya viste de vos? Yo estoy totalmente emocionada, ¿verdad? Me agarro de vos. Estoy totalmente emocionada, me llega demasiado a hacer este acto porque yo estuve recluida en el régimen cerrado cinco años y es la segunda vez que estoy saliendo a hacer este tipo de entregas con muchísima fuerza y amor. No, no, es mucho, pero es con mucho amor. Vimos que recién le entregaron a un abuelito también y casi se le caen las lágrimas. Sí, nuestra directora, Nelsi Centurión, en cada hogar que está entregando los panes deja una lágrima y eso lo estuvimos hinchando recién. Dime, no vaya más a llorar. No puedo aguantar, me estoy llorando mucho, me dice. Bueno, muchas gracias, Jessica. Entonces, María Teresa, la actividad acá continúa. Y estos son los panes, están llevando en las manos. También se escucha de fondo la música de los estacioneros. Es más o menos como una procesión, pero con el gesto de dar a las personas que necesitan como parte de las actividades de Semana Santa también. Qué momento tan emotivo realmente y la solidaridad que están demostrando estas mujeres impresiona. Qué bueno realmente, qué bueno que realicen estas actividades y sobre todo que logren reinsertarse a la sociedad.